Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos en La Rosca como todos los jueves, 23 horas. Daniel, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, bien. Espléndido. ¿Todo bien? Estamos muy bien, con mucho optimismo. Tenemos dos invitados. Una, esta mujer está en el piso con nosotros. Patricia Bullrich, gracias por acompañarnos. Así es. Gracias, buenas noches. Presidenta del PRO. No digamos todo el currículum, se nos va la hora. Se nos va la hora. Bueno, bueno. La larga trayectoria política. Y va, efectivamente. Y va a estar más tarde hablando con nosotros vía, no sé si sumo Skype, veremos, el intendente de Merlo, de Skype. Acá me dicen de Skype. De Skype. Corrijo, de Skype. El intendente de Merlo, presidente además del PJ morenense, Gustavo Menéndez. Sí. Y aparte va a estar con nosotros, ¿quién? ¿Quién? Pablo de León. Pablito. ¿Qué haces, Pablo? ¿Cómo andan? Bueno, vieron que volvió al Congreso, el Senado tuvo su sesión virtual. Vamos a hablar del paso de Cristina por allí. Sin barbijo, pero con mucho show. En un ratito nomás. Bueno, y Cristina, mira, me dio la punta. La punta de Cristina, ¿no? Porque una de las cuestiones, bueno, vos lo tenés, lo viste esta semana, una de las cuestiones es la vicepresidenta. Sí. Otra cuestión es el dólar por ahí, ¿no? El dólar, la inflación. Por la inflación, bueno. Sí, la posibilidad de que Argentina vuelva a caer en default, que está sobre la mesa, digamos. Efectivamente, pero mira, para ponernos en tema, vamos a lo que empieza a volver a ser el gran tema de la Argentina. Un minuto menos. Vemos y volvemos. Dale. Lunes internaron a otra enfermera y a un paciente. Y hoy hay 30 infectados. ¿Por qué nos están diciendo? Lávense las manos todo el tiempo. ¿Y con qué lo hacemos si no tenemos agua? Quiero ratificarlo más que valoro mucho el trabajo en conjunto que estamos llevando desde el primer día. Creo que un aprendizaje de esta cuarentena, en casi todos los casos, es una unidad muy fuerte de la dirigencia política. Son muy pocas las excepciones, siguen con acusaciones, con cuestiones. Este mundo ya no es igual al mundo de cuando empezó esta cuarentena. Bueno, las cifras son elocuentes, ¿no? Sí. Que hay, evidentemente, en las últimas 48, 72 horas, una escalada de casos y de fallecidos también. Y veíamos la foto recién del presidente Rodríguez Larreta, Kitsilov. ¿Puedo decir que la última esa? No. No, no, no. No, no, no. Lo que me parece claro es que se empezó a... Lo que es el... Digamos, lo que fue la cuarentena que sirvió también para la política se empieza a descongelar, ¿no? Para la política se empieza a descongelar. Yo lo que quiero ver, es cierto, porque ha habido varias cosas, lo que quiero ver es qué pasa si cunde el pánico de nuevo. Porque la sociedad cuando empezó la cuarentena creyó que venía una marea. No vino en forma de marea, vino también por mérito de la estrategia defensiva, etcétera, 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 de la política sanitaria. Vino lentamente y empezó a pasar el tiempo, empezó a haber cierta fatiga, se relajó, el gobierno también tuvo que relajar, pero ¿cuál es el problema de esta estrategia? Que la prolongación hizo que el pico quizás, habrá que ver con qué intensidad llega, llegue más tarde, llega ya con una cuarentena que lleva 70 y pico días, 60 y pico días, y con el inicio de los primeros fríos. Que nadie dice, nadie sabe si el virus influye más por el frío, pero lo cierto es que hay enfermedades habituales y clásicas y tradicionales del invierno que se pueden sumar a esto. Ahora, vos decías la última foto, no va a ser la última foto, no va a ser la última foto. Es más, si no estoy equivocado, hoy a la tarde, Alberto Fernández estuvo hablando con Rodríguez Larreta a propósito de él, cierta cosa, sobre todo del crecimiento de los contagios en las villas. Y probablemente haya algunos ajustes en las medidas de apertura que se hicieron a partir de la semana pasada. En la capital especialmente. En la capital especialmente. Ahora, lo que pasa con esa foto es que mete mucho ruido en Cambiemos, porque, bueno, porque está el presidente por los elogios del propio presidente, por los elogios de Quichiló, por el elogio que le hizo ayer Máximo Kirchner en la Cámara de Diputados a Horacio Rodríguez Larreta. Y esto mete ruido en Cambiemos. Pero eso lo vamos a hablar con Patricia Bullrich. La única que no se enteró de esto es Cristina. Bueno, porque Cristina, vos dijiste el tema de la Argentina, uno de los temas de la Argentina, sin duda es Cristina, ninguna duda. Porque a Cristina ya le viene apuntando hace tiempo al jefe del gobierno porteño, por cantidad de razones, porque imagina que puede girar alrededor de él la construcción de algún polo opositor, por el tema de la coparticipación, por el fiscal general de la ciudad que hablamos la semana pasada. Pero la verdad que ahora, en este momento, y esta semana lo vimos en varios episodios, la gran preocupación de Cristina es... La justicia. Ella. Ella. La justicia, claro. Es ella y sus hijos, digamos. Sí. Porque en algún... Particularmente en una de las causas, quizás la más sensible de todos, que es los auses de Otesur, sospecha de lavado de dinero. También están involucrados el diputado Máximo y Florencia, su hija. Bueno, novedades sobre el apuro de Cristina. Bueno, primero, hoy el titular de la Oficina Anticorrupción, Félix Cruz, desistió de querellar en la causa los auses de Otesur. Justamente, causa que ya fue cerrada, ya fue elevada a juicio. Sí. A ver, ¿qué valor judicial tiene? Los que entienden dicen que es relativo. Ahora, es una señal política en dos sentidos. Primero, el presidente cuando asumió, dijo que iba a transformar la Oficina Anticorrupción en un organismo autárquico, que no dependía del Poder Ejecutivo. Nunca lo hizo. Olvidate. Bueno, se metió, designó a un hombre, confesamente declarado en justicia legítima, que además cree que los fiscales deben tener una identidad y una militancia política. Luego, la decisión de hoy no es ninguna casualidad. Nada. Esa fue la primera. Bueno, las otras dos llamó la atención que el presidente repentinamente metiera reforma judicial en agenda. Y llamó la atención mucho más que dejara bollando la idea de, bueno, qué sé yo, yo la verdad creo que cinco miembros de la Corte Suprema está bárbaro. Pero podría haber más. Se puede. Podría haber más. Se puede ampliar. Se puede discutir. Vamos a pedirle opinión a los expertos. El presidente es profesor de Derecho Penal y si dice que tiene una posición a favor de cinco miembros, no entiendo muy bien cuál es la razón de abrir la discusión. Pero reforma judicial y Corte Suprema son pedidos de la vicepresidenta. Por eso los ha puesto así en agenda. Lo que yo pregunto es, viendo la experiencia esta semana con la repertura del Congreso, si es posible que se debata una reforma judicial con un Congreso virtual. A mí me parece un disparate. No hay experiencias en el mundo. En general, la mecánica en el mundo es, bueno, los acuerdos se hacen en pequeñas comisiones o pequeñas representaciones y la virtualidad tiene que ver con algún expositor y con el voto. No más que eso. Y las otras dos cositas para tener en cuenta de los apuros y cómo todo vuelve, una es el Consejo de la Magistratura que hoy votó por desistir de cuatro de los cinco juicios que tenía el juez Canícoba Corral. Y el otro, que no es un tema... El tema Canícoba Corral está relacionado con el tema de enriquecimiento... Entre otras. Le quedó solo la causa, hasta ahora la causa de la utilización de aviones de empresarios para uso personal. Y el otro tema muy llamativo, por empujón de Cristina, la posibilidad de que el ex juez Eduardo Freiler, ¿te acordás? Se ha destituido porque nunca pudo explicar su patrimonio. Su patrimonio, sin duda. Se ha designado como titular del consorcio de gestión Puerto Quequén, que es un pueblo cerealero. Sí. No tiene nada que ver con la justicia. Pero viste esta cosa que todos vuelven y consiguen un conchavo como Vanoli cuando se fue a la CES. Sí. Sí, bueno. Iván, aparte que Ken, digamos, en este momento donde, bueno, se necesita mucho dólar... Decime, ¿dónde puedo comprar dólar? No, eso... No puedo. No, podés comprar dólar en el mercado oficial. Si es que vas a importar algo o tenés que pagar algo al exterior, lo podés comprar. Perdón. Dólares de 66 pesos. Si yo quiero vender dólares, ¿qué hago? Bueno, vas a un banco y los vendés. ¿Y se puede fácilmente? Los vendés, bueno, podés venderlos de tu caja de ahorro. Ah, de ahorro. Claro, los podés vender. A ver, te los van a comprar, te los van a comprar a 66 pesos, más o menos. Lo que pasa es que en el mercado... Una negación. Hoy un dólar en el mercado blue, en el mercado paralelo, en el mercado marginal, costaba 128 pesos. Ahora... 138 pesos. 28. Perdón. Decime... El doble prácticamente que el dólar oficial, abriendo una brecha del 100% y planteando, digamos, serios... Entre otras cosas, hoy el Banco Central salió a anunciar que... Aumentarles la tasa de interés a los mayoristas para que si tienen pesos no vayan a comprar dólares... Ahora me explicas... Lo pongan en pesos, pero digo, esta política había sido aborrecida, había sido dejada de lado en la actual gestión y lo que se buscaba era precisamente bajar la tasa de interés. ¿Me explicas por qué 138? ¿Cuál es la razón? A ver, ¿qué es lo que pasa que yo no veo? Lo que vos no ves... Bueno, no debemos ver un montón de cosas, pero explicame alguna. Algunas de las cosas. Primero, bueno, tenés el tema de que la Argentina el próximo 22 de mayo tiene una posibilidad de... Después vas a hablar de eso. Claro de eso. Tenés una fuerte emisión de pesos, fuertísima emisión de pesos en los últimos... en el último mes y medio, te diría. Y que aparte la proyección de que se van a seguir emitiendo pesos porque está cayendo la recaudación, hay que aumentar los gastos para atender el tema de la pandemia, el bono de 10.000 pesos... Pero el billete de 5 no viene, ¿eh? ¿Eh? No viene el billete de 5. No, no viene por ahora, pero... No viene porque hay una... ¿Por qué? Por el tema de los cajeros me dijeron que es. De los cajeros automáticos que como hay tantas antivilletes y la gente hoy tiene posibilidad de sacar mucho más, la reposición tiene muchas dificultades. Eso me contaron hoy. Yo te diría que respecto del billete de 5.000 pesos pasaron dos cosas. Primero, estuvo sobre la mesa, claramente se lo iba a sacar, no tenían fecha para sacarlo. Cuando se anunció y salió a la luz de que iban a hacer un billete de 5.000 pesos, dieron para atrás por qué. Bueno, en este momento de alta inflación, o de alta emisión, perdón, pensar que... Y de alta inflación, pensar que iban a sacar un billete de 5.000 pesos sería como validar esto. Pero aparte un detalle más, cuando vos hablás de muchos billetes, primero hay una gran discusión, primero por el costo de trasladar los billetes, porque los cajeros cuando están los billetes de 100 y la gente saca mucha plata, tienen que estar recargándolos permanentemente, es un costo adicional. Y aparte, porque en realidad el billete, cuando aparecen los billetes, es como que de alguna forma se va contra el pago electrónico que puede ser constatado y por lo tanto se considera que los billetes grandes son, ojo, mercado negro. 500 euros. Bueno, esos no son mercado negro. No, esos son billetes, hay pocos. Anda a cambiarlos. De esos hay pocos, claro. Pero el billete de 5.000 pesos puede ser interpretado como un aliciente para el mercado negro en un contexto, bueno, donde el dólar está para arriba, donde hay elementos que juegan, como la gran emisión, como, bueno, el tema de que Argentina tiene muchas dudas y va a llegar a un acuerdo con los ahorristas, y aparte con que Brasil está devaluando, ¿eh? Muy rápidamente. ¿Vos tenés dudas? ¿Eh? ¿Vos tenés dudas? Yo tengo el... Si van a llegar a un acuerdo, ¿no? Dudas tendrás millones. Millones, entre otras también esa. Pero lo que te digo, que en las últimas 48 horas hubo unas intensas conversaciones con los bonistas, ¿eh? Muchos, muy fuertes. Así que lo que se quiere es evitar el default del próximo 22, o más adelante, tal vez, se pueda volver a correr la fecha. Mira vos. ¿Eh? Es interesante. Pero para eso hay que pagar un poco. Hay que pagar 500 millones de dólares. ¿Un poco o un anticipo? No, pues si tenés que pagar 500 millones de dólares. Pablo, ¿para qué vas a hacer? Sí, bueno, por ahí en el contexto de la negociación no resulta tan caro. Eh... ¿Querés escuchar un segundito al presidente y hablamos con Patricia Bullrich? Claro que sí, claro. Adelante. Seguramente todo eso es cierto. ¿Pero qué tienen presente? Que tuvimos durante cuatro años una gubernadora que decía que ella no iba a abrir un hospital más en la provincia de Buenos Aires. Sí. Yo he ido a ver los hospitales que estaban hechos en diciembre del año 2015 en Esteban Echeverría o en La Matanza. Y explíquenme por qué nunca los inauguraron. ¿Qué pensaron? Que la gente no los necesitaba. Sí, sí. ¿Ustedes sabían que tuvimos un gobierno que liquidó el Ministerio de Salud y lo convirtió en una subferenadería? ¿Ustedes sabían que tuvimos un gobierno que eliminó el Ministerio de Trabajo? Patricia Bullrich, gracias por estar. Buenas noches. ¿Cómo les va? Bien. Dígame algo. De lo que escuchó, si es que lo escuchó, supongo que lo escuchó. Sí, claro. Bueno, son como dos discursos antagónicos que permanentemente conviven, ¿no? Esta idea de que queremos estar todos juntos, que los argentinos necesitamos la unidad frente a la pandemia, tenemos un enemigo invisible. Y de golpe estamos sentados en una mesa y ¡bum! pega una patada por abajo de la mesa al que está sentado al lado, ¿no? Esta patada a María Eugenia Vidal es una patada junto por el cambio. Que no importa contestarla en términos de lo que hicimos, porque nosotros sabemos lo que hicimos y también la gente sabe que se eligió no llenar galpones, que eran las estructuras vacías que habían dejado, por equipar hospitales, que es algo bastante más caro hoy en día. Pero lo importante es la conducta de un presidente que habla y dice, bueno, quiero que estemos todos juntos, que nos entendamos, este es un momento en el que los argentinos nos reencontramos, vamos a encontrar como una nueva Argentina, distinta, y en el medio de eso, ¿no? Se me acordaba del jugador uruguayo Suárez, ¿no? De golpe, ¡pum! Te mete un mordiscón en el medio de la cancha, ¿no? Entonces vos decís, ¿cómo es esta doble conducta, no? Entonces, sinceramente, yo creo que nosotros tenemos que entender, desde Juntos por el Cambio, que la institucionalidad tiene que ser institucionalidad. significa que nosotros nos sentamos al lado del presidente para construir juntos las salidas de los problemas que tiene el país, pero tenemos que saber que vivimos o convivimos con un partido, una coalición política que intenta siempre ser hegemónica y siempre pierde la memoria, deja la memoria como en un costado siempre, ¿no? Entonces, siempre tiene a quién echarle la culpa, siempre tiene el enemigo perfecto a quien echarle la culpa y se olvida siempre de sus años de gobierno. Entonces, tenemos que entender que es una unidad casi momentánea, casi instantánea, tipo Twitter, ¿no? Me uno con vos cuando te necesito ahora, cuando veo que estoy un poquito fuerte o que quiero cambiar de tema, porque en realidad yo creo que lo que quiere ahora el presidente es cambiar de tema, es salir de la pandemia, ¿no? Quiere salir del coronavirus. Pero bueno, con la pandemia no le fue mal, no le fue mal en términos... A ver, no seamos crueles tampoco, digo, no es que le vaya bien con la pandemia, digo, en términos de cómo arrancó su gestión, con qué niveles de aprobación, con qué niveles comparativos respecto de la vicepresidenta, medio que el drama lo terminó de ubicar en un lugar. Claro, pero como en este momento Argentina está en una situación extraña, ¿no? Porque, a ver, todos los países de alguna manera, sobre todo los europeos, comenzaron a abrir su economía cuando ya el momento más duro de la pandemia había pasado. Acá parece que fuera al revés, que nosotros, en vez de tener la montaña atrás, la tenemos adelante. Entonces, me parece que en este momento quizás más difícil, el presidente está diciendo, abro una agenda paralela, le pego a María Eugenia Vidal, hablo de la Corte Suprema de Justicia, decido cosas que en la Oficina Anticorrupción que cambian las reglas de juego de una convivencia democrática, porque eso fue una política de Estado. Pero, perdón, Patricia, y yendo a lo de la Oficina Anticorrupción, de lo que hablaba Eduardo y lo que hablaba usted recién, ¿qué lectura hace de esto? Que el titular de la Oficina Anticorrupción dice, voy a bajar la investigación o la denuncia respecto de la situación de la expresidenta en el caso de Tesur y en el caso de los sauces, cuando, bueno, desde lo formal pareciera que el proceso sigue adelante. Yo creo que hace más de un año que el kirchnerismo comenzó, o el kirchner-peronismo, para sintetizarlo en una palabra, comenzó una estrategia de intentar deslegitimar todas las causas que habían sido, digamos, desarrolladas en el momento en el que ellos no eran gobierno, causas algunas muy simples, como es el caso de Otesur o los ausos, otras con muchas pruebas, a partir de figuras nuevas, como los arrepentidos, es decir, comenzaron una deslegitimación con el lawfare, con la idea de que eran todas causas políticas, que los jueces estaban amañados. Y yo creo que, bueno, ahora han vuelto, es una agenda que paró un tiempo y ahora volvió. Esto de la Oficina Anticorrupción ya lo habían anunciado en el mes de enero. El hecho de dejar de ser querellantes de causas que van contra el interés de la vicepresidenta o de los miembros del gobierno. Me parece que eso demuestra que la discrecionalidad de las instituciones, inclusive hay un dato interesante en lo de la Oficina Anticorrupción, porque Félix Crows firmó solo todo el cuerpo técnico de la Oficina Anticorrupción, que viene del año 1997, después en el 2000 es donde se crea la Oficina Anticorrupción, en el gobierno de La Rúa se crea la Oficina Anticorrupción. Es un cuerpo técnico en el que pasaron, no sé, desde Ruscón y hasta Garrido, digamos, mucha gente conocida del derecho. Y me da la impresión de que, es decir, bueno, nosotros sacamos al Estado y le decimos a los jueces qué resultado queremos de esto. Félix Crows, yo lo tengo muy en la memoria, porque es el fiscal que fue al loft a sacar declaraciones a los que después... Ah, en el caso... En el caso Maldonado. Santiago Maldonado, sí. Él fue y aportó declaraciones todas falsas, todas inventadas, respecto al caso Maldonado. ¿Cómo inventadas? Inventadas, sí. Iba y decía, como no querían ir al juzgado, porque decían que el juzgado era una... Sí. Digamos, un lugar del capitalismo o de la Argentina que ellos no reconocían. Fue muy interesante porque él fue al medio del loft, trajo declaraciones y las validó. Dijo, a Maldonado se lo llevaron en una camioneta, lo vieron llevarse... Perdón, ¿en carácter de qué fue...? En carácter del fiscal. Él era fiscal. Sí, sí. Era fiscal en ese momento. Interviniente en ese... Bueno, un fiscal, digamos, interviniente indirectamente, porque él no era el fiscal de la causa. Él era un fiscal de las fiscalías, digamos, que estaban por encima de las fiscalías que había creado Gils Carbó en su momento. Patricia, la cambio del tema y referido al tema, bueno, Horacio Rodríguez Larreta, Mauricio Macri, interna de Cambiemos, pareciera que hay como un cambio dentro de Cambiemos en favor de Horacio Rodríguez Larreta, a partir del cual se puede generar un nuevo armado político. Yo no creo. Yo creo que acá no hay un armado político de Juntos por el Cambio alrededor de ninguna persona. Creo que el que crea... Tampoco, perdón, tampoco de Macri. No, no. No, no. Yo creo que Juntos por el Cambio tiene que dar el salto cualitativo de dejar de ser partido persona para hacer espacios políticos. El radicalismo es un partido con más tradición, el pro con menos. El pro tiene que hacer un gran esfuerzo por ser un partido con densidad, con ideas, con capacidad de organización, con capacidad territorial, donde, digamos, deje de ser un partido persona. En un momento fue el partido que fundó Macri, hoy es un partido que ha creado... Yo creo que como nunca, quizás, el alfonsinismo en el 83 creó tantos dirigentes, ha creado muchísimos dirigentes, y si alguien ahora lo que piensa es que puede desarrollar una carrera política personal, en vez de cuidar que la Argentina tiene por primera vez en muchos años la capacidad de tener alternancia, porque hoy hay dos coaliciones fuertes, y pone su carrera por adelante, va a chocar la calecita, porque es lo que no hay que hacer ahora en este momento. En este momento hay que fortalecer el equipo, el conjunto, la fuerza política. Ayer, discutiendo con un grupo de intelectuales, me decían, hay que construir a Cambiemos como fuerza social. Bien interesante, ¿no? Porque siempre se considera que la única fuerza social es el peronismo. Y lo demás es como un rejuntado que siempre se junta para cada elección. De golpe es la alianza, de golpe fue... Bueno, el radicalismo siempre estuvo, pero es como que toma las formas del momento. Bueno, ahora la representación de un país de progreso, de clase media, del país productivo, de la libertad, tiene que tomar una forma más profunda. Y eso creo que no tiene nombre. Hoy no tiene nombre. Mañana habrá que poner un candidato a presidente, un candidato a diputados, pero hoy tiene, digamos, sin duda que Macri, al haber sido presidente, es un primus inter pares. Para decirlo de alguna manera, ¿no? Ahora, lo importante es que se reconozca que es una fuerza que pueda tener muchos candidatos a presidente, muchos candidatos a gobernadores, y sobre todo la vocación de poder para ganarle al peronismo. Ahora, los elogios, usted mencionaba y desarrollaba la idea de coalición que tienen para Cambiemos, o particularmente para lo que pueda desarrollar el pro. Pero digo, esta cosa de los elogios, la necesidad de estar, porque la verdad que hay una necesidad objetiva, en el caso de Rodríguez, de estar en el lugar donde está. Por supuesto. Genera un poco de incomodidad dentro de Cambiemos, hace ruido, molesta. No, lo que pasa es que hay una historia que nosotros tenemos que superar. Cuando el kirchnerismo fue gobierno en el 2003-2004, arrasó con toda oposición, y construyó el radicalismo acá, borocotó, tanto que lo convirtió en un adjetivo, la borocotización. Entonces, en vez de dialogar con las fuerzas políticas, intenta construir una parte de esas fuerzas políticas que sean succionadas por el oficialismo. Entonces, me parece que lo que hay es desconfianza. Yo no tengo ninguna desconfianza en Horacio Rodríguez Larreta, y estoy absolutamente convencida que él está convencido que su fuerza política y su forma o su ambición personal o colectiva están juntos por el cambio. Yo creo que él lo sabe. Y esta es una situación que, de alguna manera, cuando uno tiene al lado a alguien que, en vez de decirte, te reconozco como oposición cooperativa, te digo, si vos te portás bien, sos como de mi bando, y te separo de los tuyos, es como cuando los blancos se llevaban un indio y lo hacían bueno. No está bueno eso. Es decir, no es una estrategia democrática. Ahora, ¿Horacio qué va a hacer? ¿No va a estar al lado del ministro de...? No, no, seguro. Patricia, la pregunta de Pablo de León. Atrás nuestro. Epa. Bueno, hablamos de Cristina, de Alberto Fernández, de Larreta, pero yo quiero que la gente vea este momento TikTok de Patricia Bullrich y ahora le preguntamos. Se tiró, se tiró, se tiró, se tiró, se tiró. Bueno, esto es una aplicación que está muy de moda, que uno puede grabar videos cortitos de 3 segundos a 15 segundos. Los chicos mucho lo usan. Ahora, ¿por qué Patricia Bullrich hizo este video? Bueno, primero porque lo iba a poner en privado, porque no hay nada más difícil que tratar de hablar con los nietos en cuarentena, porque como se pasan el día con la computadora y estudiando, cuando yo llego con la computadora, ya, tunga, me sacan de la pantalla. Entonces, hacen videos divertidos, se hacen los Superman y bueno, yo traté de imitarlo, como no tenía un traje de Superman ni nada, me subí a una silla, casi me mató. No, pero bastante bien, ¿eh? Bastante bien. Podría haber sido 15 de rodillas, pero bien. Sí, casi, ¿no? Pero quería hacerlo privado, me salió público, pero le juro por Dios que ahora no me sale ninguno más así. Patricia, ¿cuándo se lanza la campaña para el año que viene? Porque me parece que ya cuando se empieza a descongelar el tema de la cuarentena, el tema del aislamiento obligatorio, la política cobra dimensión, cobra cuerpo, cobra peso. No, no, hoy la política está reactiva. Yo te digo, ayer estuve pensando cuántas reuniones había tenido y si hubiera podido tener la misma cantidad de reuniones y ver la misma cantidad de gente que vi en este tiempo. Imposible, imposible. Me recorrí todo el país, me falta Santa Cruz que lo hago el martes, pero me recorrí todo el país. ¿Para hablar con Elisa Kirchner? ¿Para hablar con Elisa Kirchner? Si entro al Zoom, por supuesto, bienvenida. Pero me recorrí todo el país, estoy trabajando con jóvenes de todos lados porque queremos poner mucho énfasis en la juventud, en dar una batalla ahí en la juventud, trabajar con docentes, trabajar con personal de la salud, trabajar con abogados, la verdad que es impresionante la actividad política. Hoy, por ejemplo, tuve una reunión con voluntarios de todo el país que son personas que han trabajado con nosotros en elecciones y bueno, están todos muy entusiasmados y cómo nos afiliamos, cómo arrancamos, cómo empezamos, cómo nos organizamos. Así que no ha perdido vigencia la organización política en tiempos de cuarentena. ¿Marcos Peña también se suma al Zoom o no? No, lo vi a Marcos antes de la cuarentena, después no lo vi. Creo que está en una etapa de reflexión, de pensar. Está en Pilar, creo. Eso no sé. Está viviendo en Pilar, sí. ¿Ah, sí? Pero él vivía por el centro. No, pero ahora está en la cuarentena y está viviendo en Pilar. Y bueno, tiene hijos chicos. La verdad que los que tienen hijos chicos vivir en el centro es complicado. Dígame, le hago la última sobre... ¿Cómo ve este tándem presidente-vicepresidenta Cristina Alberto Fernández y Alberto Fernández-Cristina? ¿Es bifronte? Es bifronte, no es bifronte. El orden de los factores no altera el resultado. No, bueno, ¿cómo es? ¿Cuál es Fernández? ¿Cuál Fernández? No, los dos son Fernández, pero estamos hablando de poder. Yo creo que Cristina pone así como un toro, ¿no? Se pone así y va a su agenda. Y va, y va... ¿Su agenda cuál es? Y su agenda es la agenda de cambiar la justicia, de sacarse de las causas de las causas de demostrar que todas las causas son causas de orden político y no de corrupción. Creo que tiene una obsesión fatal y que lo lleva a Alberto Fernández a salir de esta idea. Es decir, Alberto Fernández, por eso decía, de golpe uno lo ve queriendo ser amable, el profesor, ¿no? es el profesor de la Casa de Papel, ¿no? De golpe es amable y de golpe mata a 40 porque es como el profesor de la Casa de Papel que tiene como esos dos roles, ¿no? Es simpático pero a la vez está generando una desinstitucionalización, una ruptura de los contratos republicanos, los decretos que ha sacado, lo de la Oficina Anticorrupción. Entonces, genera, me parece, una cierta dependencia de la agenda política de Cristina, ¿no? Patricia, gracias por estar, Gracias a ustedes. Buenas noches, a cuidarse. Sí, sí. Nosotros, sí, vino con barbijo. Sí, bien, bien. Nosotros, Dani, ¿sabés quién está viniendo? Está viniendo Pablo de León. Está viniendo. ¿Cómo andan? Hola, Pablo. Los voy a saludar con el codo. A ver, Daniel. Sí. Eduardo. Yo tengo algo para... No te lo puedo dar porque se me rompió. Pero después, después, después lo hago. Pero te saludo... Está acá arriba, mirá. Está acá arriba. Ahora, ahora me lo mostrás. Después, después trata de descifrarlo. Ahora te lo mostrás. Bueno, ¿por qué lo saludé con el codo? Porque a Cristina la quisieron saludar con el codo y no le gustó. Minga. Miren esto que pasó en el Senado. Ahí va. Juan Pedro Tunesi, secretario parlamentario, la quiere saludar con el codo y ella... No, no, no. No, no, no. Ahora, ¿no usa barbijo? Cristina, ¿por qué no usa barbijo? ¿Saben ustedes por qué? No, no tiene idea. No, le tendrá... Primero es muy coqueta, hay que reconocer que es muy coqueta, ella dice que se pasa tres horas maquillándose. No quiero hacer una defensa pública de la doctora, pero cuando presidió la asesoría, ella estuvo un poquito porque partió, no estuvo todo el tiempo. No, está muy bien. Estuvo un rato y después la dejó a Claudia Abdala. Exactamente. Claudia Abdala tampoco tenía barbijo porque tiene que por ahí intervenir. Pero en el momento de entrar no debería entrar y dar el ejemplo con un barbijo de decir... Vos te ponés siempre en contra de su intento de defender a Cristina y vos te ponés en contra. Pero bueno, estaba un poco igual con ese estilo. Les quiero mostrar otro video también cortito de Cristina hablando con una senadora radical. Miremos. Cada uno de nosotros defendiendo la Constitución. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador. Extraordinaria. Para la gente cambiaron. Reconozcámosle que tiene una capacidad de improvisación fantástica. Obvio, es tremenda. ¿Qué pasó? La otra vez ella había tenido una discusión con su propio senador José Mayanz diciéndole machirulo y mucho más cosas fuertes porque decía es presidenta. Bueno, pero presidente no es masculino. No, no, no sea fascista. Le dijo de todo Mayanz. A ella le quedó el chip y quiere que le digan presidenta porque es el presidenta del Senado obviamente y Comería de Pérez le dijo presidente como se acostumbra ella pum senador le mandó. ¿A vos te gustó? Me resulta simpático. Bueno, está bien, perfecto. A ver, yo creo todos tenemos Daniel, vos, yo todos tenemos en nuestro bolsillo el barbijo tengo uno que hasta ahora no lo habían visto. A ver si les gusta. Miren esta foto. ¿Quiénes son? Los granaderos. Los granaderos también tienen su barbijo. prolijito, patrio. Ahora que se viene el 25 de mayo me imagino van a empezar algunos motivos así celeste y blanco, ¿no? Sí. Puede ser, sí, puede ser. Porque aparte vieron que hoy entre las cuestiones que abrió la ciudad de Buenos Aires abrió los lugares donde se vendan símbolos patrios. Con lo cual si hoy te querés ir a comprar a Daniel una bandera de la papel una bandera. No de boca, no de boca. ¿Puedo decir que hasta ahora está bien? No creo. No, de 11 a 21. Ah, bueno. De 11 a 21 es el horario. No lo desafíes al señor Larreta. No, el señor Larreta si los casos siguen creciendo va a tener que poner un poquito de cerradura a alguna de las cosas que abrió. Bueno, veremos. Hoy empezaban algunos de esos y ojo, porque ¿saben qué se dice? Que la semana que viene si la curva no se va locamente para arriba se vienen las zapatos y la indumentaria la semana que viene. Atento porque hay mucha gente que está esperando eso. Bueno, también había que hoy escuché un caso en Bélgica parece que abrieron las casas de ropa y colas en los negocios de ropa después de la cuarentena. Una cosa increíble, digo, porque hasta ahora lo que se vende es alimentos y todo lo demás no se vende y pareciera que en Bélgica, digo, no sé qué pasará acá con un negocio de ropa pero claro, bueno, lo que presumiblemente puede ocurrir es que vaya una oferta impresionante y que por lo tanto la gente se lanza a comprar. Sí, bueno, otro video y lo último cortito. Marcelo Zahín lo ubican Ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe. ¿Sabés qué dijo hace poquito entre la frase célebre? Creo que nosotros lo... Suele decir la frase célebre. Hace poquito casi lo matan. Hace poquito dijo, bueno, acá lo que pasa es que en esta provincia todo el mundo se entera de todo porque es un pueblo de chusmas. ¿Eso dijo? Y mirá lo que dijo ahora. Hace dos días. Vos te cayó mal eso. Para mí no es gravoso lo que dijo Bernie ni tiene una opinión. Bernie está haciendo campaña electoral. Grave es lo que dijo el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Él parte componente de la coalición de gobierno y mantiene posiciones contrarias al presidente Alberto Fernández. Y eso porque ya a mi modo de ver es un gesto que lo coloca Sergio Massa en el lugar de precandidato a presidente para dentro de tres años. Los dos Sergios son de la derecha claramente, digamos. Pero vos tenés alguna duda. ¿Qué son? ¿El Che Guevara? Palitos para Bernie y palitos para Massa. ¿Qué? No la voy a decir. No la voy a decir. No la voy a decir. O la voy a decir por ahí no exactamente como otra de las frases célebres que dijo Saino hace muy poquito a propósito de las críticas que recibió por algunos operativos que se habían hecho durante la pandemia que eran de la izquierda. Él es un hombre que viene del progresismo y se jacta de tal cosa. Y dijo algo así pero los términos fueron exactos. Dijo algo así y dice no, bueno lo que pasa que estos siempre critican lo mismo y dice ¿sabe lo que pasa? Que a la vejez los que vienen del progresismo y de la izquierda terminan convirtiéndose en unos pelotudos. Dijo exactamente eso. Finísimo. Exactamente eso. Bueno. Es un hombre muy polémico. Exactamente. Pablito es la galletita te la dejo para después. ¿Qué es esto? Bueno, después. Bueno, este se rompió lamentablemente se rompió. Esta es la galletita no la puedo mostrar pero no la puedo mostrar se me va a abrir. Bueno, esta galletita se llama la galletita de Alberto es la cara de Alberto Fernández. Estaba sana a mí se me cayó ¿a dónde está? ¿a dónde está? Diré ¿a dónde? Ahí, ahí, allá. Bueno, la galletita de Alberto a mí se me cayó al bajar del auto se me rompió y yo se la traía de regalo a Pablito y yo se la voy a dar porque él tiene ganas de comérsela. Entonces se lo voy a dejar y que se la lleve. Nos está escuchando el intendente de Merlo Gustavo Menéndez presidente del PJ ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches ¿cómo le va? Menéndez ¿cómo anda? Buenas noches ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes todos hablando Igualmente a ver primera pregunta viendo lo que está pasando aquí con aquí en la ciudad digo con el tema de los contagios sobre todo en los barrios más carenciados ¿cómo está el conurbano ahora? Y la verdad que la región de Lamba la compuesta por capital y el conurbano concentra el 70 el 80% de la problemática sanitaria que conlleva el coronavirus así que en la provincia estamos un poquitito mejor en estos momentos lo que no quiere decir que cuando la pandemia se desate con más fuerza cuando empiecen a bajar las temperaturas la cosa no pueda no pueda proyectarse yo espero que el gobierno de la ciudad encuentre los mecanismos para frenar eso que le está pasando hoy sobre todo cuando el virus entra en los barrios más vulnerables que se hace bastante imparable así que bueno espero que encuentren los mecanismos nosotros intentamos cuidarnos cuidarnos mucho aquí también es difícil aquí en Marlos ya se murieron 13 personas tengo 80 personas con contagio activo en la actualidad si bien bueno hay 42 recuperados y tenemos una población de 700.000 habitantes creo que es preocupante también y por eso todos coincidimos en querer abrir circuitos económicos pero lo vamos a hacer con mucha mesura estudiando los casos y bueno aquellos que podamos podamos abrirlo para que la gente empiece en ese circuito tan virtuoso que es el del trabajo pueda encontrar su rumbo porque obviamente que tanto la pandemia como lo económico las decisiones que se toman de un lado o del otro afectan si nosotros abrimos indiscriminadamente la economía sí precisamente en el tema económico hoy bueno hoy la provincia de buenos aires tenía que pagar unos 110 millones de dólares no se pagó pero hay una negociación abierta se mantiene hasta el 26 la negociación bueno como como ve el tema de la provincia de buenos aires y la nación en la negociación de la deuda algo que va a afectar también a las intendencias en términos de la capacidad que puedan llegar a tener en materia de asistencia y en materia de financiamiento no no por supuesto bueno la situación es complicada en ambas instancias Alberto le tocó gobernar la Argentina con un compromiso prácticamente imposible de cumplir como es pagar 170 mil millones de dólares en tan solo cuatro años cuando la balanza comercial más importante en la historia el año de la balanza comercial más importante en la historia de Argentina fue el 2008 con 16 mil millones de dólares a favor deberíamos tener 10 años sostenidos del mejor año de la historia de la República Argentina para poder cumplir con esa premisa que había acordado el gobierno anterior y algo similar pasa con la provincia de Buenos Aires que también Axel la recibe con un endeudamiento histórico por eso hace muy poquititos días cuando nos reunimos con el PJ de la provincia de Buenos Aires analizando la situación sabiendo que tan solo un porcentaje cercano al 12% de los acreedores había aceptado la propuesta y de acuerdo a los consejos de nuestro equipo económico que decía que bueno que iban a empezar a haber presiones distintos jugadores de la economía internacional iban a empezar a presionar al gobierno para que modifique su propuesta y esto es con más ajustes que es precisamente lo que no no queremos ni necesitamos en este momento histórico con una pandemia atravesando y poniendo en jaque las economías del mundo no solamente la Argentina que venía muy fatigada por eso esa solicitada ese documento de apoyo a la postura argentina y pidiéndole al presidente y al gobernador que saliésemos de la deuda con crecimiento para eso es necesario que haya una distribución de responsabilidades yo creo que pedimos una cantidad de dinero en condiciones que a mi parecer fueron con bastante irresponsabilidad del gobierno anterior pero también creo que los dadores de esos créditos fueron bastante irresponsables al no analizar la situación sabiendo que ponían a dar un compromiso imposible de cumplir Buenas noches Pablo de León los saluda ustedes están pudiendo hacer testeos en los barrios populares y en virtud de eso cómo está la situación ahí concretamente como nos venimos manejando en el conurbano en esta región es con el protocolo que estableció y que fue cambiando viste que eso fue cambiando a medida que fue avanzando la pandemia y pasando los días pero nos venimos manejando estrictamente con ese protocolo donde solamente se hacen testeos en determinadas circunstancias personas que manifiesten la enfermedad los testeos rápidos no los estamos haciendo lo que sí hicimos en Merlo fue tener preparado la posibilidad de hacer testeos propios para que en el momento que fuera necesario poder empezar a hacerlo por ejemplo cuál es el problema que tengo si se contagia un médico o una enfermera ese grupo que interactuó con ese profesional necesito testearlo rápidamente porque si no me voy quedando sin médicos en los hospitales para esos casos sí en los barrios populares no y por suerte no tenemos ningún caso en un barrio popular aquí en Merlo al menos tuvimos esa suerte también producto de cómo venimos trabajando la cuarentena que se hace muy difícil en un municipio como Merlo con casi 700.000 habitantes con 160 y pico mil de hogares con mucha barriada que tiene la característica de tener muchas familias numerosas que tienen que vivir en construcciones precarias o pequeñas entonces el cumplimiento estricto de la cuarentena se hace muy muy difícil así que creo que venimos cumpliendo con los deberes con mucho esfuerzo con mucho esfuerzo y con mucha colaboración de nuestro pueblo pero eso a veces se hace difícil todos entendemos que la medida que tomó el presidente privilegiando la vida frente a la economía como bien jurídico tutelado entendiendo que una crisis económica nos podemos recuperar y de la pérdida de vidas esas sí son irrecuperables y creo que eso lo puso en la región con un liderazgo y a la vanguardia de por lo menos cómo está la Argentina seriamente enfrentando la pandemia y nosotros aquí en el territorio intentamos acompañar tanto lo que hace la nación como lo que hace la provincia y en esto también debo destacar lo importante que es que todos los intendentes y cuando digo todos hablo de todos los partidos políticos que interactuamos mucho que nos pasamos mucha información y que todos tenemos muy 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 instalado que de esto salimos todos juntos y no es imposible Intendente le agradecemos mucho que haya estado con nosotros no por favor muchísimas gracias un saludo grande a los tres nosotros Pablito Dani hacemos un corte y estamos jugando las cartas ya venimos llevo la galletita y estamos de vuelta estamos aquí departiendo sobre la galletita de Alberto Fernández que se le llevó Pablito nada una torpeza mía la destruyó nosotros tenemos que jugar las cartas hoy tenemos tres cartas tres cartas te lo voy a adelantar tres cartas ¿ahí? sí mirá ahí viene y hoy creo que hoy venimos para arriba ¿no? sí hoy con todo venimos ¿eh? ancho ancho de espada no ancho de espada no ancho de oro bueno bien un ancho de oro amado un ancho de oro muy bien alguna vez tenía que ser reivindicado este hombre que ha sido vapuleado por el periodismo y la quince política solamente se quiere quedar con con la impresora si no le ponemos si no le ponemos a la pandemia y a la pobreza económica social y política de Argentina un poquito de humor está más complicado amado que todavía había goza de de arresto domiciliario arresto domiciliario se verá hasta cuándo porque hay un recurso que tiene que recibir la cámara tiene que recibir la cámara de casación pero ¿por qué en ancho de oro? ¿por qué? porque todavía lo consultan lo consultó el gobernador de la Rioja es una cosa menor lo consultó el gobernador de la Rioja en este momento yo sé ¿sabes cómo lo dice el gobernador de la Rioja? el gitano pero no me acuerdo el apellido en este momento que ya me lo van a decir seguramente Héctor Quintel efectivamente me había olvidado pero dice el gitano lo consulta por un tema económico porque él dice una cosa muy curiosa él dice que los ciudadanos de la Rioja están muy endeudados por dice financieras ahí mezcla cosas dice financieras y casas que venden en el torno doméstico en cuotas y cobran altos intereses todo el buduro dice una gran solución que el estado se haga cargo lo que elijo es que se haga cargo es una solución extraordinaria que el estado riojano se haga cargo y que haga un pagadero no hay ninguna constancia primero no ha sido designado asesor no hay constancia de que haya sido no hay constancia de que haya cobrado algún pesito no bueno no hay constancia pero el premio es porque todavía lo consulta consigue trabajo consigue trabajo esto es oro para el ex vicepresidente exacto vamos a la otra cuatro de go no podía faltar cuatro de go un cuadrito y cobro el presidente cobro el presidente cobro el presidente ¿sabe por qué? porque él dice que no que él no comparó la pandemia o la política sanitaria argentina con Suecia pero los suecos entendieron que sí y bueno le contestaron impecablemente y a ver una vez le pasó con Chile otra vez le pasó con Suecia yo le diría de onda que no compare más que no haga falta no hace falta si la política sanitaria está dando éxito que se comunique el éxito que tiene y vos sabés que la respuesta de Suecia en la respuesta de Suecia hubo uno de los temas claves del tema de atacar la pandemia y la discusión entre vida o economía vida o economía esta cosa Suecia dijo bueno veremos cuando esto termine qué costó más en términos de vida y qué costó más una clase política en ese comunicado así es va el cuatro para Olivo lo va a compartir con Dilan seguramente señor presidente con respeto con total respeto vamos a la última director y hoy estamos hoy estamos generosos estamos generosos y mirá mirá agarrate 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 la doctora para dos conocidos de la política el doctor porque es abogado Sergio Massa novato es abogado presidente de la Cámara de Diputados vicepresidente de la Nación porque le damos por justicia porque volvieron a sesionar el Congreso exactamente después de 74 días la última sesión del Senado el 13 de Marzo 7 días volvieron a sesionar no es poco no sé por cuánto tiempo no sé por cuánto tiempo la verdad que el único tema importante dos temas importantes en Diputados la aprobación de la exención de impuestos a las ganancias para el personal de la salud y de seguridad exactamente y en el Senado de un choquetón no hay antecedentes en la historia parlamentaria desde el 94 donde se impusieron los DNU para el presidente 20 DNU de golpe aprobados su ruta vaya vaya el oro para los dos sesionaron el Congreso no se los vamos a dar virtual se los vamos a hacer llegar suerte nosotros nos vemos el jueves que viene volvemos aquí en La Rosca gracias chau buenas noches mi Gracias por ver el video.